Música Eran dos flechas marrones, bandeando de lado a lado los ojos que Dios le ha dado para estropillar corazones quien caricia mil canciones fue soñar cuando lo vi me buscaron yo caí cautivo de su mirada que a pesar de estar ganada tan ajena para mí Música Jardín del pecado pues, yo pica flor atrevido entre descuido y descuido cuantas flores le robé al destino yo no sé se le dio por complicar, ella no pudo escapar quedó mi sueño deshecho y una bracita en el pecho que no se puede apagar Fueron sus ojos marrones, mi ansia de cada día con solo verlo tenía un trofé de pulsaciones fue la mezcla de pasiones, un remedio pa' olvidar cuando me supo embriagar el alcohol de otro licor y unos fiales anteriores que de eso mejor ni hablar cada beso me quemaba me moquetizó en el rojo y ante la luz de sus ojos el farol se avergonzaba de noche me desvelaba que el diablo quería salir y mis sueños sin venir trae unos recuerdos presos como esos duendes traviesos que no me dejan dormir Música Me enamoré sin permiso de su castaña mirada miel que tuve de carnadas la trampera de su hechizo después que el palito piso me enjaulaba el corazón esa irónica sensación hoy que no tengo su alpiste siendo libre canto triste porque añoro su prisión el sol de nuevas miradas tal vez que mi noche es cruenta me espante negra tormenta aclarando madrugada y de mi cuita pasada como esta que dejo aquí buscará el olvido así si cruza más ilusiones como esos ojos marrones tan ajeno para mí Música Música Música